Hola, yo soy J.P.R.O.S.N.E.P. Aquí estamos en este video para el normal. Bueno, me da miedo este canal porque han pasado varias cosas, pero este video pues yo le voy a hacer un arte de magia, ¿no? Y bueno, entonces, espero que les guste este video. ¿Escucharon o no? Yo sí alcancé a escuchar poquito, no sé si ustedes... Voy a agarrar un vaso de agua. Ay, no salió, no salió. Mejor no. Me estoy empezando a asustar. No sé si cancelar. No sé si cancelar el video. Miren, espero que les guste. Quiero que le pongan el me gusta por ahora. Se los de acá les voy a dar el último video. En una mesa blanca, voy a tratar de desaparecer estos dos suéteres, con la camara y el suéter. Bueno, las dos son chamarras. Miren, aquí estamos en una sola mesa blanca. Las dos chamarras. Y desaparecerán en cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Qué les dije? ¿Vieron? 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 Este... Ahora... Ahora... Ahora hay que prenda eso por esta imagen. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Espérense. Déjalo así. Voy a acercar tanto. No, está en medio que se prenda. Déjale el vaso. Ah, cinco. No lo intentaré en casa. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Otra vez. Espérense. Está comenzando la parte de imagen. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ay, perdón, perdón. Esto me confunde. Otra vez. En cinco. La cuenta regresiva de diez. Nueve. Tres. Tres. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ah, queima. Ah. Bueno, este es mi último magia porque me acabo de quemar. La apagaré en cinco, cuatro, tres, dos, cero. Acomodaré todo porque ya me voy. Ah, está bien caliente. Nunca lo intenté tener en casa. Bueno, ya me tengo que ir. Espero que les haya gustado este video. Que me gusta. Gracias. Tres.